Buenas noches, Canal Capital estableció que el presidente Juan Manuel Santos inscribirá su candidatura presidencial el próximo 25 de noviembre. Lo que aún no está claro es quién sería su fórmula vicepresidencial, aunque algunos aseguran que se trataría de Germán Vargas Lleras, director de la Fundación Buen Gobierno y quien fue ministro del Interior y Vivienda. Será mediante alocución ante todo el país el próximo 25 de noviembre la manera en la que el presidente Santos anunciará su intención de aspirar a la reelección. Ese día también inscribirá su candidatura. Hace unos días el jefe de Estado, en un medio radial de la capital del Meta, anunció que ya había tomado una decisión y antes de terminar el mes se lo diría a toda Colombia. Otro antecedente fue el relanzamiento que hizo a mediados de este año de la Fundación Buen Gobierno, la cual dejó a cargo de Germán Vargas Lleras, quien desde hace más de un mes viene visitando las distintas regiones del país, resaltando los logros del gobierno de la prosperidad. Lo que aún no se conoce es cuál sería su fórmula presidencial. Suenan Germán Vargas Lleras y hasta el jefe del grupo negociador de la paz en La Habana, Humberto de la Calle. Por la carrera a la presidencia ya han anunciado su intención colectividades como el Centro Democrático, que eligió a Óscar Iván Zuluaga, el Partido Verde que ya tiene cuatro precandidatos encabezados por Enrique Peñalosa y Antonio Navarro. Y el Polo Democrático iría con Clara López. De esa manera empieza la carrera por la presidencia y hasta el momento no está nada dicho.